El expresidente del gobierno español, José María Aznar, se mostró hoy crítico con los mensajes lanzados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Unión Europea. Es un hecho cierto que los primeros mensajes que se han recibido en Europa no han sido mensajes tranquilizadores. Eran declaraciones de Aznar en el Capitolio de Washington, sede del Congreso de Estados Unidos, donde hoy entregó el premio FAES de la libertad de 2016 a los centros de estudios estadounidenses International Republican Institute y al National Democratic Institute. Tras hacer entrega de los galardones, Aznar pronunció un discurso en el que hizo un apasionado alegato en favor del fortalecimiento del vínculo atlántico. Si esta relación se debilita, nuestra seguridad será mucho más precaria y nuestra libertad será seriamente amenazada. Trump ha sido muy crítico con la integración regional que representa la Unión Europea y ha llegado a decir que lo que el mundo necesita son más fronteras. Una postura que luego ha moderado, pero que ha causado preocupación en Europa.